en Colón, entre Grigoyen y Mitre. Frente a la Plaza Mitre, allí está Clara Barrenechea. Así es Martín Yavila, esto está ocurriendo. Ahora vemos la intensa actividad de los bomberos aquí sobre la avenida Colón. Casi llegando a Hipólito Grigoyen, esto es entre Grigoyen y Mitre. Porque en este local, en este garage que tiene sus puertas abiertas, se produjo un incendio que en este momento está controlado, pero es muchísimo el humo que se percibe en este lugar. Vamos a decir para tranquilidad de quienes nos están escuchando que el lugar estaba vacío, que no hay personas que se vieran directamente afectadas por este incendio. Pero sí, la intensidad del humo generó molestias y preocupación en la gran cantidad de edificios, de vecinos de esta zona. Están trabajando todavía los bomberos. Decíamos, está de momento controlado el incendio que se produjo aquí en la avenida Colón al 2800. Muchas maderas, nos decían, dentro de este lugar. Eso es lo que generó la intensidad y la rapidez con la cual el incendio tomó realmente las dimensiones que llegó a tener. Y en este momento, podemos decir que está controlado con el trabajo intenso de bomberos. Como verán, tres autobombas apostadas aquí. Bomberos que están todavía trabajando, que ingresan con las mangueras. Ese local llevaba muchos años cerrados, ¿no? Se encontraba abandonado. ¿Cómo era la situación ahí? Así es. El local no estaba funcionando. Podemos intuir que, como era una casa de comidas, mucha grasa. Eso favoreció también la intensidad de las llamas. Y lo que nos decían los bomberos que entran y salen permanentemente de este lugar es la cantidad de maderas que había al interior del espacio es lo que generó que veamos la cantidad de humo que vemos en este momento. Tenemos enfrente la plaza. O sea, que lugar para dispersar rápidamente el humo hay. Lo que pasa es que la intensidad de las llamas dentro de este lugar fueron realmente de unas dimensiones importantes como para que esto genere la cortina de humo que estamos viendo en este momento. Vamos a ver si podemos obtener alguna precisión. Están trabajando. No queremos interrumpir, pero a ver si tenemos alguna precisión sobre las características de este incendio. Sabemos que es muy pronto por ahí para poder saber cuáles son los motivos que generaron este foco ignio. Pero vamos a intentar obtener alguna declaración respecto a cómo están trabajando. Yo les voy a preguntar si es que puede ser. Estamos en vivo para el noticiero de Canal 10. ¿Nos pueden contar un poquito cómo están trabajando? No podemos dar declaraciones cuando llegue el cuartel, por favor. Bien, bueno, tenemos que esperar entonces para tener alguna precisión. Sí, bien, es muy pronto. Recién han podido controlarlo al fuego. Pero esto que vos nos decías, ¿no? Las características del lugar donde funcionaba una cocina, donde había mucha madera también. Y por eso provocó esta gran cortina de humo que alertó a los vecinos de la zona. Tengamos en cuenta que es una zona muy transitada y más por este horario. No solo porque está en pleno centro, sino por la cantidad de oficinas que hay alrededor, centros comerciales también. A 100 metros es una importante clínica, además de ya la actividad que tiene la Plaza Mitre ahí frente. Bueno, el trabajo de tres dotaciones del cuartel central de bomberos en lo que es el incendio en este local que, bueno, como observábamos, Clara, es un local que hace mucho que no tiene actividad. Habría que consultar, si no, después con los vecinos, si había gente que entraba, que salía, cómo era la situación, ¿no?, en ese sector. Así es. Recién lo que veíamos eran vecinos preocupados porque, claro, arriba en estos edificios hay gente mayor que al percibir el humo se quedó angustiada, llamó a sus familiares, se acercaron al lugar y con dificultad están a la espera de poder ingresar a los edificios para asistir a las personas que se quedaron asustadas con la situación de incendio, que vamos a reiterar, el incendio está controlado. Pero, además, el escenario del lugar a donde ocurrió esto, porque vos, Martín, lo decías, allá a una cuadra de distancia, si no choco a nadie, mejor, a una cuadra de distancia hay una clínica, una clínica de niños, una maternidad. Enfrente, cruzando la plaza, hay un colegio. A dos cuadras hacia allí hay otro colegio con jardín de infantes. Entonces, el tránsito de la zona es intenso y, por supuesto, que cuando la gente circulaba por aquí y veía el humo, generaba cierta preocupación. Bueno, les decimos a los televidentes que se queden tranquilos, que, según los datos que nos da Clara y los bomberos, lo que pudieron obtener allí en el lugar es que el fuego está controlado y el tránsito parcialmente interrumpido. Así es, la situación se está viviendo ahora cuando ya pasaron 9 minutos de la hora 14. Clara, si te parece, en minutos regresamos y seguimos actualizando esta información. Así es, Martín, agregó solamente el detalle de que no está interrumpido el tránsito por la avenida Colón. Quienes tienen que circular por aquí, está reducida la calzada, pero pueden circular por la avenida sentido de la costa. Bien, muchas gracias. Por nada, hasta luego. Momento de una pausa. A regreso.